1, 2, 3 1, 2, 3 ¡Bailando, vamos! 1, 2, 3 ¡Vamos! 1, 2, 3 ¡Bailando, vamos! 1, 2, 3 Baila, baila, vamos Baila, baila, vamos Baila, baila, vamos Baila, baila, vamos, baila, 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 baila. Baila alegre compadre, esta negra linda, mira como menea, ay, caray, caray. Esta negra linda, y se pone sabrosa, cuando baila conmigo, ay caray caray Cuando baila conmigo, yo me pongo cachondo, ya la ve me de chongo, ay caray caray Baila, baila, vamos, baila, baila, vamos, baila, baila, vamos Un, dos, tres, bailando, un, dos, tres Un, dos, tres, bailando, un, dos, tres Baila alegre compadre, esta negra linda Mira como menea, ay caray, caray Esta negra linda, y se pone esa rosa Cuando baila conmigo, ay caray, caray Cuando baila conmigo, yo me pongo cachondo Y a la vez me de chongo, ay caray, caray Cuando baila conmigo, yo me pongo cachondo Y a la vez me de chongo, ay caray, caray Gracias por ver el video.